¿Y entonces no te gusta poner nuestro hotel? No, 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 no. ¿Es lo que te gusta? ¿Qué? ¡Hola! ¡Cárenos, tus parientes! Cuando llegamos a San Fernando, nos dijeron, mira, mira, nos echamos un día. ¡Ay, que no nos dijo! Se le dijo que su esposo tiene la culpa. ¿Pues sí? Luego nos manda para allá. Ah, no, para mucha gente él es el culpable. Está bien, sí también. Es que no nos agarra haciendo algo malo, ¿verdad? Culpa de, ¿qué tal si me veo otra con una de aquí? ¿Ya? No, no. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? No, es como una... Seguí en 10 del mes pasado. ¿Un mes? ¿El 10 de julio? Sí. No, entonces ya tenemos muchos días aquí. Estás igual que nosotros. Sí. Nosotros nos vinimos el día primero. ¿Dónde está la entrada, Chuy? ¿Acá? ¿Por aquí? Sí. Por aquí está en mérito la entrada. Qué bueno que, qué bueno que los miramos. ¿Está grabando? Sí. Sí, por allá. Un saludo para Martín. Aurelie. Adiós, adiós. No, eso no es basura. No, eso no es basura. No, tampoco. No, eso no es volada ahorita. Yo pienso que mañana o mañana no miran ni un bote tirado. Qué esperanza. Basura se instaló. Pide puerta, vámonos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Aplaudanle a este girente. Y ya probó la tierra de Salazar. Vamos a darle un abrazo a este girente. que lo visita a la Unión Americana. Con raíces de aquí de Salazar. Y le va haciendo los hombres. Un precioso becerro. Cuidado con las patas. Aplausos. 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 ¿Tienes más playeras para regalarme ya no a Manuel? Manuel, ¿tienes más playeras? Pásame un punto 5 para vendar una de cada sexo Cuando se arrime le cambias el micro ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Eso es bueno Pásame los que vayan a regalar Pásame los que vayan a regalar aquí, pásamela, no las avienten Aquí pásamela, no las avienten, no las avienten, aquí pásamela Ahí va otra player, ahí va Ahí lo tienen, ya nomás Ahí, ahí, ahí Saliendo bien el aplauso a este jinete Ya que lo ha derivado un torazo, lleva dos jinetes el día de hoy Amador Parece que está un torazo en el cajón de los sustos Y ya yo careto se llama el dueño de nada Vamos a ver, padrinos, para ver esta monta Se les va a brindar una de las mejores montas de la tarde Vamos a ver este torazo, de mucho poder Hoy ya la ganaría el señor José Flavio González Conocido como Pepe González Los hechos, por favor, detallamos este ganadazo Espérame, te voy a cambiar también de micro ¿Se lo pasas por vos? Ya le puse pilas nuevas ¿No os importa? Sí, ahí está Dos, dos, padrinos para esta jineteada El profe José Manuel Álamo A quien le agradecemos el apoyo que nos está brindando esta tarde Bienvenido, profe Ahí tenemos el siguiente jinete Cruz, Cruz de la Cruz A ver si hay padrinos para ver esta jineteada Ya que únicamente lleva al profe Y un seis de cerveza Si se le logra quedar de parte del señor De la tejana gris, por acá Donde está ¿Cómo se llama el señor de la tejana gris? Alfredo Magallanes Va patrocinando un seis, ¿verdad? Si se le queda a este jinete El otro seis, si se le queda de parte de quién? De Arturo Magallanes Y hay un doce No hay más padrinos para ver esta jineteada Más madrinas Padrinos o madrinas de la siguiente jineteada La gente que viene por allá de Lafayette Ahorita un seis aunque no se le quede Ramón Escobedo va patrocinando un seis de cerveza Nada más porque le monte Gracias a la gente que apoya a los jinetes Vamos a ver un torazazazo de reparo Él le ganaría el señor José Flavio González Con el hombre, el dueño de nada Por ahí Tivo Serrano no quiere ser padrino de esta jineteada Es un torazo, ¿eh? El señor Tivo Serrano, su señor esposa También quiere ser padrinos Gracias Tivo Serrano Otro gran amigo, gran cooperador Por el rancho de Guadalupe Por ahí pásenme la cooperación, Tivo Y el nombre, por favor Gerardo Hernández es otro padrino Para ver esta montononona Ahí lo tenemos A ese parazo, al dueño de nada Vamos a ver qué suerte trae Cruz de la Cruz Ahora en la puerta que se va el toro Que se va el toro Vamos a darle un aplauso a este jinete Ya que es un torazazazo Señor de la Cantina Ey, el señor de la Cantina acá Ahí voy por un seis de cerveza Vaquero de Tocaltiche En su primera participación, estos jinetes Vamos a ver qué suerte traen Martín Gustavo Teposte Es el nombre del siguiente jinete Invitamos a ver si hay un padrino A voluntad Para ver esa jineteada Padrinos o madrinas Para ver acá Senadoría El Indio Ferrer El Indio Ferrer es el primer padrino De esta monta Senadoría El Indio Ferrer Vamos a ver si hay más padrinos o más madrinas Para ver esta jineteada Necesitamos una tradición muy bonita Una tradición Que ojalá nunca se acabe por esta región Eso de hacer jaripeos con padrinos No hay padrinos o madrinas Para ver la siguiente monta Viene un muchachito de apellido Teposte Por ahí acá De la comunidad de Tocaltiche A montar el siguiente encerro No hay padrinos o madrinas Para ver esa jineteada Es nada más para brindar en la jineteada Hay una madrina ¿Dónde está mi carmando? Ahí está Está echando aire Con un reposo en el Su nombre por favor Mireia Salazar Gracias por su cooperación El Robavacas Nos dice por acá Que hay un padrino Que se llama el Robavacas En la tercera vamos a ver Si lo monta el Cora Porque ya lo había pedido también Pero desde aquí ahora lo anunciamos Al Cora montando ese toro Este muchachito Teposte Por allá de Tocaltiche Los va a hacer los honores En este precioso ejemplar En el cajón número uno Él pertenece al grupo vaqueros de Tocaltiche Carmen Lunes Otra madrina Aprieta la puerta A Becerra A Becerra rebaladora Vamos a darle fuerte aplauso A este jinete Aunque ha sido derribado Este muchachito Teposte Esta Becerra tumbó los jinetes Se dio un burotirón Lo tiene bien agarrado el pie Saca el primer jinete Parece que no es nada Únicamente es el dolor Del machucón Y parece que está listo Para volver a montarle Está listo Fabián Parece que no es nada Es únicamente el machucón Vamos a darle un aplauso Al jinete que le duele menos El golpe que se acaba de dar Ya que le caen todos los kilos En la pura piernita ¿Dónde se encuentra por ahí? Gracias a usted Ha hecho feliz A mucha gente en Estados Unidos Y lo mandan a felicitar Por allá en YouTube Gracias De parte de la gente Por allá en la Unión Americana A Jesús Macías Un saludo a su familia Y nada más El jineteado Está brindando a este chamaco Vamos a aplaudirle A este chamaquito Su virtud divino tesoro Se baja como los gatos Cayendo con las patas Para arriba Ay, ay, ay Estos chamaquitos Tienen muchas, muchas ganas De hacer las cosas Los petales se encuentran ya remojados A todos A todos A estos chamaquitos Que hoy Vienen a divertirse Y a divertirlos a todos ustedes Con muchas ganas Con mucho poder Para allá donde está El señor Jesús Macías Allá están Un saludo para el señor Jesús Macías Camador En YouTube Ha subido los grandes Eventos De toda la región Gracias Está bueno Por subir los videos Usted ya sabe cuáles Especialmente Se lo agradezco públicamente Igual que se lo agradece La gente Que no puede venir Por algún motivo Y me pidieron Muy especialmente Que Esto que le voy a decir Sale La gente Que está Por allá en la Unión Americana Nos dice Que quiere que la gente De aquí Que venimos a este jariteo Les brindemos un aplauso A ellos que están allá Que no pudieron venir Para que lo grabes El señor Jesús Macías En su cámara Y lo suba a YouTube Vamos a darle un fuerte aplauso A la gente que está Del otro lado de la frontera Que no ha podido venir Por favor Gracias a todos Que se vea fuerte Fuerte el aplauso Nuestros hermanos Compañeros Que están por allá En la Unión Americana Que no han podido venir Un avión A los señores El tamborazo Para la gente Que está En la Unión Americana Que no ha podido Ni el día de hoy Ahí por favor Sube ese cachito A YouTube Para que lo vean Allá la gente De la Unión Americana Que nos lo han pedido Me lo pidieron Por ahí en Facebook Una persona De De Indiana Por ahí No sé No recuerdo su nombre Pero él nos pidió Que le tomara Una Una toma De todo el lienzo Como se encontraba Y yo decidí Que le diéramos Un aplauso Ojalá que lo reciba Por allá En En Indiana Donde él se encuentra Trabajando Dice que no pudo venir A su comunidad A su comunidad Salazares Pero que está Con el corazón Aquí en Salazares Que él quisiera estar aquí Pero Los compromisos Son compromisos Alejandro Guzmán Alejandro Guzmán Es el nombre Del siguiente jinete Vamos a ver si hay padrinos O madrinas Para ver esta jineteada Trabajando Para ver la siguiente Monta Hay mal Tiene puerta Estamos bien apretando Ligeros Los aprietan Estamos bien apretando Ligeros Por eso se caen Que los aprietan Aplaudan A sus jinetes Ayayay Guadita Monta Lo va a brindando No temela Díaz Magui Porque cuando se me tira Al pulque Hay que aplaudirles A los jinetes Parece que lo ha dominado ¿Crees que oiga? Que esperanza Es que oiga Y de ahí se baja De una forma ortodoxa Sejores jinetes En la región Lo apodamos Hola Así es que Si ustedes quieren ser padrinos De este jinete Tan afamado Y de este corazón Que van a ver El día de hoy Apúntense por favor Se pueden cooperar Desde diez Veinte, cincuenta Cien, doscientos Quinientos Lo que ustedes pueden cooperar Aquí no se nombra Ningún precio Nada más Se nombra hasta mismo Sin cantidades Su nombre por favor La familia Romar Preciado Aplaudanle señores Hay que tener Mucho valor Mucha adicción Para montar Un torazo De este tipo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No tengo diez Maguey Porque se me tira Porque aplaudanles Señores Si les ha gustado Se acercado Aplaudanle A este jinete ¡Láncele al toro, láncele al toro! ¡Muéstralo, muéstralo! ¡Muéstralo, muéstralo! ¡Ahí va, ahí va! ¡El Quirento está bien sombocado! ¡Hay una subida al Quirente! ¡Hay una subida al Quirente! ¡El Quirento está bien sombocado acá! ¡Muéstralo! ¡Muéstralo, muéstralo! ¿Está enfocado? ¡Muéstralo! ¡Muéstralo! ¡Es que está ahí para dos, pero yo pienso que les duele de manera! ¡Muéstralo! ¡Está arriba! ¿Se subió para arriba? ¡No! ¡Un solito a suba abierto! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Un Quirente se encuentra sofocado! ¡Son muchos tirones! Y esto no les gusta, entonces ¿qué les va a gustar, muchachos? ¡Hay que acudirle ahí! lo único que se llama es un aplauso ya cayó un primer sombrero por ahí dejen que termine ahora si se pone de pie, vamos a aplaudirle cuando se encuentre de pie ha caído un sombrero más esa es la muestra de cariño de respeto, admiración hacia un jinete y los demás por favor se leen lo que son tienen que devolver las cosas los demás por favor dejen que él devuelva las prendas que le han lanzado con mucho cariño con respeto a su valor, a su destreza para dominar este corazo y más vale que agarres aire porque hay muchas prendas tiradas ahora ayúdenle a bajarse señores desgraciadamente nadie puede ayudarle a recoger las cosas o más de que él porque es una muestra muy mexicana de respeto y únicamente él puede empezar a devolverlas ahí va a empezar a devolverlas para arriba para arriba para arriba con lo que se puede que vendrán para arriba no pierda tanto tiempo ahí hay zapatos hay sombreros cachuchas pantalones 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 botas esas son las muestras de cariño del esperto según finalmente también se puede aventarle billetes si no se los quieren aventar aquí paso yo por ellos los pongo en mi voz cuando terminen de entregarlos les devolver las prendas acá hay más sombreros mi cora déjnosle cerveza que le patrocinó al señor ahorita vamos por el E ahí hay más votos mi cora ahí está el pantalón vamos a ver un aplauso otra que aventó el pantalón se me hace que te queda mi cora llévatelo por la plaza abiertelos para arriba gracias a la gente que les demuestra hasta con un pantalón hacía mucho que no mirábamos un pantalón no habíamos visto brasieres pero un pantalón jamás dale para arriba ahí queda una cachucha mi cora repírense señor de caballo por favor para que este jinete siga devolviendo prendas acá queda más mi cora acá judges martian matura ahí va energy 24 hasta el pano del frontal del atamuro está ahí Ahora sí, vamos, se sale una diana, señores del tamborazo ¡Ánimo! Ahí quedan más Ahí quedan cinco Ahora sí, mi coma, con las reinas que le pongan su banda Ahora sí, este jinete se dispone a pasar con las reinas Para que le pongan una banda, y yo pienso que se merece Le demos otro aplauso al famoso cara, ya que ha dominado un corazo de reparo ¡Aplausos! Un jinete de aquí de Salafales, que se llama Alejandro Ventureño, el famoso baes Es un torazazazo que lleva 128 jinetes con manos Y hoy vamos a ver si se lo logran dominar Queremos ver padrinos, queremos dar apoyo para los jinetes Para ver a este jinete, Alejandro Ventureño Aquí ya no se vale si se le queda o no se le queda Aquí tienen que ser los apoyos directos Porque es un riesgo montarle ese torazo Beatriz Herrera ¿Alguien más quiere ser padrino o madrino de esta jinetadura? El chileto Padrinos para la siguiente jinetadura, no hay padrinos ni madrinas para ver este torazo Es un torazo de reparo Lleva 128 jinetes con manos Es el pinto de Mario Tenemos otro padrino especial Este señor se llama Manuel Castañeda Pero todos lo conocemos como Maíz Amarillo Un gran amigo de Arnoldo Torro Mi maestro Ernesto, el micrófono que ya está retirado ¡Ey! ¡Líñiguez! ¡Sergio! 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 ¡Ey! ¡Etra madrina! Pásemelo, pues, maven que me ayude a pasar el dinero Y el nombre Ahí viene la piedra Que lo dé Marielena Aventureño Marielena Aventureño Marielena Aventureño Porque nos ha hecho un cubetero para acá Yo traigo seis, en los que quieran les traigo, pero pudo seis, eso es lo malo ¡Ey! Acá hay otro padrino ¡Iñiguez! ¡Un seis! El propio José Manuel Alamo, padrino también de esta monta ¡Señor de la cantina! ¡Vuelvo de un seis de cerveza! ¡Eso Beverly! De Teresa Mario Cuez Se llama como tanto Márdenas que día Y da tonazo Retírense a los ginetes ¿Lo va bien montado? ¡Ajá la lee montado! ¡Vamos, dale aplauso! Alto del Gat teasing 129 Ahí tenemos a este jinete De sobrenombre Lucas Él se llama Ángel No me piques A todas las fuerzas Ahí viene Aplausos Señores Señores Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojalá que no, Mari! ¡Hay muchas nubes! Tenemos al siguiente jinete lo aploramos el hijo del indio Mayorga lo pongan el talibán y va Mayorga, el talibán vamos a hacer un padrino para este jinete vamos a ver ella y Chamaquito ¡Ay, ay, ay! ¡Apláctame, señores! ¡Está bien, muchachos! ¡Ábrele, que salió la becerra! ¡Está bien, está bien! ¡No pasó nada! ¡Cayó limpiamente! ¡Ayúdanos a levantarse! ¡Ale, que salió la becerra! ¡Ale, que salió la becerra! ¡Ale, que salió la becerra! ¡Vamos a un aplauso a este Chamaquito! que acaba de tener un derribe por ahí pero se merece que le demos un aplauso a un jinete gigante que sale con sus piernas buscando los reparos y nos queda otro torazo de la ganadería señor Mario Pérez señores jinetes voy a pedirles por favor que la gente quiere ver las jineteadas que por favor dejen grabarlas desde que salen de aquí que se repeguen por favor las barandas ahorita que terminemos van a sorpresar la escaramuza ¿quién lleva el junior? ¿historiano? parece que ya está listo otro torazo del señor Mario Pérez que es de lo mejor que tenemos en la región lo podamos el junior o el hijo del comandante pero ocupamos padrino no tenemos ni un padrino para ver esta jineteada y a mí me da mucha tristeza que se acabe la tradición de los jaripeos con padrinos podemos cooperar desde 10 pesitos pero que en cada jineteada haya mínimo un padrino o dos para que los jinetes se animen que haya esa tradición tenemos 30 años haciendo jaripeos con padrinos y únicamente quedan ya en Tlatelango estos jaripeos en esta región se van a acabar si nosotros no seguimos cooperando vamos a ver si hay padrinos o madrinos para ver la siguiente monta ya que es un torazo de reparo ¡es un torazo! ¡jajá! ese toro aquí al jinete ese toro aquí al jinete ¡que pasa! ¡que salite! ¡coreano! hay que pasar por las reinas por la banda y venga por el pantalón que le va a clave un 6 oye, ¿ca 여기 otra cosa? un 6 un 6 de cerveza dinero así sin rimo porque para que me este chingui chingui con mi vieja tengo Arturo Mayanes nos apoya con una cantidad y el señor Reinaldo con otra cantidad, yo nunca nombro las cantidades, yo no digo cantidades porque serían fundadas los demás, ¿vale? Padrinos, el señor Reinaldo y el señor Arturo Mayanes, de antemano, yo los estimo mucho pero es mi forma de trabajar, y si tuviera otro carácter más bonito, yo pienso que ya les dije que mi tío de monja, así es que vamos muchachos con el siguiente jinete, elegimos a los padrinos, el señor Arturo Mayanes y el señor Reinaldo, son padrinos de la siguiente jineteada, ¿quién la lleva? ¡Eeeeh! ¡Punto! ¡Y la banda con el nombre! ¡Punto! Por ahí ese aeropuerto, el tamborazo ¡Punto! 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 ¡Peso a todo, Piki! Te dicen los músicos que también toman cerveza, ¿verdad? Así es. Ahorita les llevamos algo de cerveza, muchachos. Estoy en el final de irnos con una mujer casada, ahorita les llevamos cerveza. ¡Qué placidos! A la gente que les gusta esta canción. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre cerro! ¡Abre este jinete! ¡Hay que aplaudir a los jinetes! ¡Excelito! Por poco tamaño, pero... ¡Éstale, primo! ¡Éstale! Es que quítense, muchachos de ahí y muchachas. No dejan ni siquiera ver la jineteada. El deserro llega ahí, se amontará y se parará. No saben nada más de que ustedes. Quítense a los demás, déjalo que se va a hacer. Los jinete, son el hijo del indio. El italiano y el cano del mismo tiempo. ¡Aplauden los jinetes! Decían que van a hacer una buena cuata. Dos jinetes al mismo tiempo. Estos deserros vienen con mucha comida en la panza. Vamos a dar un fuerte aplauso al padrino, el alambrito de Jesús María. Vamos a dar padrinos o madrinas para la siguiente monta. Ahorita no está montando Alejandro Ventureño. Cuando vaya a montar... Estoy invitando para... El hijo del papá Lucas, padrinos, para ver este jinete. ¿Alguien quiere ser padrino? Está monta. Mario, va por un seis. Mario, va por un seis. Ay, parquecilla, este ya no, este ya macho. No tenemos, ahí fue el papá Lucas. Un deserro que no quiero reparar. Por aquí nos dicen que hay dos seis. Porque quieren verlo con todas las reyes, García. Te acomoda Lapa, pero no un montón. Por ahí el Toro Charo que tumbó a Lucas, ocupa a jinete. Que es un jinete que quiere montar al Toro Charo que tumbó a Lucas de aquí de Salazar. El Toro Charo ocupa a jinete. El de Mario Pérez. ¿Qué padrinos o madrinas para ver este jinete? Un chamaquito que es la primera vez que viene a hacer una monta y la viene a hacer aquí a Salazar. Les decíamos que es una bendición empezar a ver jinetes. Y ellos vienen a hacerlo por primera vez aquí en estas reuniones de Salazar. Ya que es uno de los mejores liantos de la región. Más bien organizaditos. El piqui o más que es el partido. Hay una zona para subastarla. Ahí vemos a este jinete y nada más chamaquito. Les dije que se hubiera ocupado las escuelas. Desde que me rimé a cajón les dije que se hubiera ocupado las escuelas. Señores, jinetes, alguien ayúdenle. Y guíenlos con lo que tiene que hacer. Si les puedo hacer es casi imposible. Se le queda un beso. Un aplauso a este jinete. Ya que ha hecho todo lo posible. Lástima que no le ayuda a nadie. Ni siquiera le dicen que se tiene que... ¿Cuánto va por la Saga? Acá hay 400. Hasta ahí nada más llegó a 400. 400 a la una. 400 a la saltiche. Puerta, pide puerta. Vámonos, vámonos. Ya está sentado el jinete. Ánimo, puerta. Aves, ahorita, mira nomás. Chamaquitos. Aguas, 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 aguas. El de caballo, quítense. Vamos a dar un aplauso a este jinete. Ya que... Ay, nomás. Ayúdenles a decirles cómo se va. Jesús Macías. Jesús Macías. Es el primer padrino para el Torazo Pinto. Ey. El profe José Manuel Ádamo. También es padrino de esta monta. ¡Ay, gloria, montas! El nombre, por favor, Vicente Ádila. Gracias, José Padrino de este Torazo. ¿Cómo andamos? Señores de a caballo. Señores de a caballo, la gente no quiere ver... Reinaldo Luna, también quiere ser padrino. Por acá nos dicen que hay una persona que quiere ver montar a Borrego. Que le otorgan 24 cervezas. Porque monten, vecen lo que quieran. ¡Ten! ¡Ten! Bueno, pues luego, como no, me dan el señor Luz, por toda la gente que nos va a caminar con nuestra televisión en vivo. Hasta los años de la ilusión de los galletes indianos naturales que nos gusta la luz, y en la por aquí en las redes sociales. ¡Saluditos! ¡La parte de mi casa es un niño, para que te vamos a sacar en casa! ¡Más, viene solo! ¡Vamos alto abrazo! ¡Ja ja! ¡Aquí vamos al final del toro! ¡Viento de toda la amo! ¡Una disculpa! ¡Alto abrazo! ¡Qué triste ver que anunciamos un jinete y otros primeros salgan antes que ustedes muchachos, y eso que son los circuitos de rodeo. 37 minutos para 4 segundos al factitos. Vamos a darle un aplauso a este jinete, ya que él no tiene la culpa de no tener un equipo de entretaradores. Vamos a darle un buen aplauso a Cruz Cruz de la Cruz. A ver señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!